hola cracks mi nombre es hola gente mi nombre es oranfranco y yo soy isela y hoy les traemos un super vídeo que se titula el que se ríe pierde extremo es extremo gente porque miren lo que tenemos aquí, lechita pero miren también tenemos estos regalitos miren lo que tenemos aquí, regalitos para ponérselos a ella cabalita vaya gente, el juego va a consistir en esto, nosotros vamos a agarrar un vasito ella va a tener un vasito y yo mi vasito, vaya vamos a vaciar lechita, no la vayas a botar porque esto va a servir como por 1 o 4 tragos, porque ya no hay leche a esta cara vaya esto va a consistir en lo siguiente, nos vamos a echar una una buchada de leche, una bocaranada, una bocaranada una bocarada una bocarada de leche y la vamos a tener así, mientras vamos a estar viendo videos chistosos de tiktok y ahí está mi sobrinita viendo vaya así que vamos, ah y el que se ríe primero es obvio va a que va a usar la leche, no se vale tragar porque ella tiene como una semana esta leche de dar en la referencia y el que se ríe primero, obviamente vamos a estar de frente y el que ríe primero le va a tirar al otro, pero no le conviene reírse primero porque a mi le cae un gancho cada vez, así que vamos a comenzar con el video vamos a comenzar vamos a comenzar ¡No, esperate! ¡Y NERA EN EL VEXTED! bastante eee ¡cuidado! ¡Eee! ¡AAA! ¡E que no puedo volver a! esperate, esperate Este eres tú cuando se cae tu comida Cuando se cae tu celular Ah, pero cuando se cae tu amigo Esa es la comida Y cebolla No, no Que fea esta leche Le toca gancho señores, le toca gancho Gracias a Dios que no me lo tiran acá Yo no lo tenía que tirar acá ¿Usted lo va a poner? Póngalo a ella A ella lo va a poner Vaya Ay, que duele Ay, no, pero tú me la robaste Ah, y Zela Ah, pues yo también Entonces cuando uno No la tiene que tirar Ah, vaya, vaya Entonces póngamelo a mí, yo también perdí Aquí ve Bueno, hasta por el nariz me salió Va Ay, duele Vaya, vamos otra vez Lechita Vale la gargantita Ay, es que la canción si me da risa Anda paliendo verga Venga, miren como quedo mi teléfono Te va a la opura, te va a la tienda No, me va a tragar la pobreza Lo voy a hacer Lo que tenga que hacer Para estar bien Chilo Hacimos un chilo Ah, mira que chilo No, no No, no No, no Así deberías de hacer Vos y Zela Espérate Es que no, yo mucho me río Jajajaja ¡Comen, Cam! ¡Ay! ¡Ay! te respiramos la boca otra vez estás pariendo tú ¿y quién tiene? pero tienes muchos chamacos ¿y quién tiene? pero estamos en cuarentena ¿y quién tienes? pues dice que se subió aquí se subió aquí y tomó la foto ¿sí lo tomó? Comente, comente, ya me voy Con la capeta Y te va a hacer un señor barriga Con el maestro longaniza Con el señor Y me voy Ya me voy Silencio, silencio que lo estoy sintiendo Ayuda, ayuda que tengo encima los cuatro Me están dando, me están dando Oye, ya sabes el cómico de aquí en el cuadrado Lo único que te quería decir es que la vecina está embarazada ¿No? ¡Suscríbete! Así es, jefa, tengo VIH, virginidad intacta, interés por la escuela, humildad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no crees que me lo voy a levantar no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.